No fue magia. Lo que pasó anoche era lo que se dice comúnmente la crónica de una muerte anunciada. Lo vinimos diciendo de alguna manera u otra en estos micrófonos, no que iba a ganar mi ley, no somos adivinos ni nada que se le parezca, pero tratamos de analizar la realidad con todas las contradicciones que la realidad nos impone, nos propone también. Y, a ver, hay algo que es para mí de perogrullo. No hay organización popular que pueda contener todas las expresiones del peronismo, del kirchnerismo y de algunos sectores amigos que se han ido acercando también con el kirchnerismo, como los socialistas, los comunistas, los humanistas. Bueno, todo ese... Moreno, para decir a alguien, Guillermo Moreno, Luis de Lía, todo eso fue dejado afuera. Y fue dejado afuera por soberbia, porque se creen que con el dedo, el sabio dedo de Cristina puede imponer cualquier candidato, aunque los tres últimos candidatos que puso fracasaron. Fracasaron. Massa fracasó. Fracasó Scioli y fracasó Fernández. Pero bueno, pareciera que criticar a Cristina y a su hijo Máximo es imposible o trae aparejado que uno se quede sin laburo, lo echen de algún lado. Pero bueno, es la soberbia. La soberbia, la falta de participación, no escuchar a la gente, porque ponen un candidato que la gente no quiere, y dijeron, no, vamos a ponerlo porque es de derecha. Me lo decían los kigneristas. Vamos a ponerlo porque es de derecha. Entonces, si es de derecha va a traer los votos. ¿Saben por qué ganó Massa cuando ganó con un 20%? Porque hizo campaña contra Cristina, contra la cámpora y contra todas las cosas que se ganaron en esa década. Él impidió que Cristina fuera reelecta. Massa impidió que se hiciera la reforma judicial. Massa confrontó con la ley de medios. Banderas importantísimas. Y Massa jugó para los fondos buitre. ¿Qué más quieren? De eso no se vuelve porque además eso es un proyecto. Proyecto que va a llevar adelante si le dan la lapicera. No es el proyecto kignerista. Ayer era muy interesante ver el cierre. Aquellos que no se fueron a dormir y pudieron ver el cierre. Grabó y ratificó lo que dijo y le dio el programa a Massa. Un programa de nacionalizaciones, de reestatizaciones, de participación popular, de distribución de la tierra. Después habló Kicillof ratificando su proyecto, también un proyecto nacional y popular. Y después habló Massa. No tenía nada que ver lo que dice Massa con el proyecto nacional y popular. Ahora alguien le habrá dicho, el catalán que lo asesora, el catalán que te acamala, tenga, me sonó parecido a ese tango, mano a mano hemos quedado. Y es así. Y fíjense el escenario. Massa estaba solo en ese escenario. Lo que era la expresión del kignerismo, del cristinismo y algo de peronismo, no estaba al lado de... No era lo que estaba al lado de Massa. Era lo que estaba al lado de Massa. Quiero decir, Massa estaba solo. Perdió en Tigre. Perdió en Tigre por soberbio, por prepotente, por autoritario, porque no quería y no dejó que Zamora se enganchara a su lista. Bueno, ahí tiene Massa. Y ahora, muchos ya empiezan a decir, bueno, pero si seguís con este discurso, va a ganar mi ley. Sí, va a ganar mi ley o va a ganar Bullrich o va a ganar quien sea. Ahora, no nos van a echar la culpa a nosotros los que venimos diciendo que tiene que haber un gobierno nacional y popular. Hace un año gobierna Massa, hubo más inflación, hubo más acuerdo con el FMI tan internacional que con Guzmán, no nacionalizó los puertos que estaban en condiciones de nacionalizar sin pagarle a ningún juicio, tampoco nacionalizó el río Paraná, tampoco hizo el canal Magdalena, no liberó a Milagro Sala y recién pasé por tribunales y está saliendo la marcha del tercer malón, abandonada de la mano de Dios y el principal candidato del gobierno nacional y popular ni se acercó, no le puso ni baños químicos, porque es socio de Morales, otro que perdió. Muchachos, a mis amigos del quignerismo y todo lo demás, piensen, no se puede votar a Massa, ustedes digan sí Massa porque después vemos, ¿qué después? Bueno, la gente no mira para el después, no mira para el después, quiere él ahora, bueno, pero mi ley no se lo va a dar, pero ni sabe si mi ley se lo va a dar, lo que sabe que no se lo dio Massa, eso ya lo sabe, entonces, de la única manera que podría ganar algunos votos y es si ahora hacen dos meses, no es poco, no una mejor campaña con frases que diga hicimos un mal gobierno les pido perdón, eso no sirve, decirnos a los militantes vayan a hablar puerta por puerta, casa por casa, fábrica por fábrica, para decirle qué, que lo voten a Massa, no hermano, si vos no haces lo que nosotros queremos, no nacimos ahora, venimos militando de la década del 70 y sé que hay cosas que ya no se pueden reivindicar más, pero se pueden reivindicar los 30.000 desaparecidos que no murieron al pedo, murieron por una sociedad mejor, por una sociedad más justa, no, no, no hicieron todo el sacrificio y muchos de los que somos sobrevivientes, seguimos militando por causas nobles, por causas populares, no votamos a la derecha y Massa es la derecha, aunque Cristina diga que que lo vista de seda, el mono queda, y Cristina se equivocó y lo hay que empezar a decirlo, porque si no, no se va a corregir nunca, el error es de Cristina y de Máximo que hicieron cualquier cosa y dijeron bueno, para ganar hay que apostar, hay que ir al mal menor, no, ya estamos cansados de votar el mal menor y vamos a perder, y si hay que perder que se pierda, ¿cuál es el problema? No voy a ver en el frente de la resistencia a los que hoy dicen que le tienen miedo a la reta, Bullrich y Milley, no van a estar al frente porque nunca van al frente, se van a ir a su casa o se van a seguir conservando sus trabajos en distintos medios de comunicación o van a ir al parlamento igual, pero todo esto no lo van a escuchar, vamos a escuchar una campaña que por suerte algunos como Brienza escuchaba anoche y ya empezaron a decir no le vamos a echar la culpa al pueblo, por fin, gracias, hay mucho para trabajar, hay dos meses, bueno, inaugurar el canal Magdalena, nacionalizá puertos, empezá a controlar el comercio exterior, ¿para qué vas a buscar plata a Catar si la tenés ahí en el río Paraná? Eso la gente lo sabe, el militante lo sabe y al militante no le podés decir que sabe eso, no le podés decir que vaya a buscar gente para que te vote a vos, Masá. Tenés dos meses, podés cambiar un montón de cosas, hacelas, tenés el amplio poder porque Fernández se corrió y Cristina se corrió, bueno, hacelo, ojalá aciertes, no en la campaña, en el trabajo que tenés que hacer como funcionario. Así empiezo yo, Néstor Picone, salir por arriba. Aaaaaaah!